¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Buenos días, saludos. Y pues hoy les comparto un nuevo video. Miren. Cómo luce mi jardín. Ya las hibiscus de una flor. Miren, tienen muchos botones. Este es color rojo. Y este es un color rosita bajita. Y este es un color rosa fuerte como este rosado. Miren. Así luce ahorita mi jardín. Y pues será todo. Nos vemos en el próximo video. Gracias por apoyar este canal. Y los invito a que activen la campanita para que le lleguen las notificaciones. Y les cuento que miren. Aquí ya cayó una flor. De la hibiscus. Y miren. Ahí dejó que tal vez puede ser ahí la semilla. Ese se tiene que. Como podría decirse. Como sazonar la semilla. Luego se seca y ahí va a estar la semilla. Y pues será todo. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Adiós.